¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estoy. Aquí estoy. Mi voz está un poquito mejor, pero hoy me quedé en casa porque anoche tuve un poquito de fiebre, pero estamos bien. Ya mañana otra vez me voy a la oficina y estamos echándole ganas y todas esas cosas. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Ya tomaron cafecito? ¿Ya tomaron desayuno? ¿Ya comieron? Pregunto. ¿Cómo le están pasando? Espero que bien. Sean positivos. Tenemos que ser positivos. Tenemos que ser, tener, animar, hartas ganas. Y aquí estamos para apoyarnos. No, aunque hoy día descansé por mi garganta y por mi fiebre poquita que tenía. Pero no quise no dejar de hacerles su video. Y aquí estamos. ¿Ok? Vamos a empezar a hablar de algo. Perdón. Mi agüita. Aquí está mi agüita. Ya, a ver, permiso, ¿eh? Vamos a hablar de un tema que es muy recurrente. ¿Qué he visto? ¿Qué pasa? No solamente en la vida normal, sino que en la vida de mucha gente también conocida. De gente conocida del medio artístico, ya sea de farándulas, del medio también internacional y todas esas cosas, ¿no? Relaciones de parejas con diferencias de edad. ¿Qué tema, chiquillos? A ver, díganme ustedes, chicas, díganme ustedes, chiquillos, ¿por qué? ¿Por qué a la mujer se le critica tanto cuando anda con un chico menor? ¿Por qué? Díganme, déjenme sus mensajes. ¿Por qué? Yo creo, y cuando el hombre está con una chica menor, todo está bien, todo está light, todo está happy. O sea, qué mala onda, ¿no? Qué mala onda que haya hasta eso, hasta en eso haya diferencias. Yo creo que las dos partes sí tienen derecho, qué sé yo. Pero a la mujer se le critica mucho cuando anda con una persona menor. Y eso no debería ser. Porque para el amor no hay edad, no hay edad, no hay edad. Yo conozco parejas, ponte tú, de amigos que él tiene 50 y su novia tiene 20. Y viceversa también, conozco amigas que tienen de marido. Actualmente allá, allá donde yo vivía antes, hace muchos años, tenía una amiga que tenía, y ya en ese entonces tenía como 45. Y su novia tenía 22 o 25, algo así, pero más no. Este, y se llevaban súper bien, fíjate. Era una persona súper madura para mi amigo. Yo, para mi amiga, yo, yo cacho que esa onda depende también como sea. Porque hay personas o mujeres que tienen, o hombres que tienen 40 y 50 y no son maduros en ninguna circunstancia. O sea, en nada. Y hay hombres y mujeres que tienen 20, 18 y son lo más maduros que hay. Yo cacho, ¿qué vendrá eso, eh? ¿Ustedes qué piensan? O sea, yo pienso que eso, es que no hay límites. Yo cacho para, 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 para hacer esas cosas. Yo creo que cuando hay amor, sea como sea, cuando hay amor. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Y no hay interés tampoco por medio, porque ustedes saben, no sé, ágelo. O sea, ustedes están, cachan la onda. O sea, también se ve, claro que en, en, a veces veo señores demasiado grandes de 70 por una chica de 20. O sea, también hay que ver, o sea, no sé si que andan buscando esas chiquillas. Ustedes, cachan la onda. O sea, también pasa esa parte. O sea, que hay algunas chicas y también hombres, porque también les voy a contar algo que son muestras. Les voy a contar. Hay mujeres también que tienen 20, 22 años y andan buscando una estabilidad económica. Y un hombre súper grande para, para que las mantengan, porque eso también se ve. Pero no toda la gente cae en el mismo saco, chicos, o chicas, chiquillas. O sea, no toda la gente es así. Pero sí reconozco que hay casos de interés económico, ya sea por las dos partes. También conocí, hay hombres también de 22 años que se buscan señoras ya grandes, 60, 70 años, y que tengan mucho dinero para estar ellos bien económicamente y no trabajar. O sea, esta cosa es un temazo. O sea, es un temazo. Yo, este, he visto muchas cosas en mi larga y corta vida que he pasado, que he tenido corta vida en cuanto a la edad que tengo. Y he visto muchas cosas ya, demasiadas. Y este, y este, y, y larga vida porque gracias a Dios todavía me tiene aquí. Y todos los días rezo para que Diosito, este, me cuide y cuide a mi familia, a mis amigos. Siempre pido por todos, ¿no? Así tiene que ser la cosa. Este, como yo les digo, este, yo creo que cuando tú andas, vamos a hablar de, de nuestro género. Cuando una mujer tan joven, como una mujer, busca en una persona, en un hombre más joven, busca esa vitalidad, ese cariño, que a lo mejor hay hombres de, de, de su edad, de las mujeres más avanzadas que no, que no, que no hay. Porque ustedes saben que los hombres son complicados. Igual como las mujeres, o sea, somos, somos distintos, ¿no? Las mujeres, eh, somos más especiales. No sé. Yo, es mi, es mi opinión, este, mía. Mía, personal. No es de, de, de nadie más. O sea, las mujeres somos muy especiales, chiquillos, o sea, yo cacho que cuando la mujer anda, anda para no irnos del, del, del tema que quería decir, ¿no? Que quería decirle. Cuando la mujer busca a alguien, no importa la edad que tenga la persona, sino que buscamos ese cariño, ese, qué sé yo, Esa importancia que algunos hombres no nos dan, ¿me entiendes? No importa a veces que la mujer, cuando anda con una persona menor, a lo mejor le da esa vitalidad, esa alegría, ese, ese, vamos para allá, vamos para acá, que salgamos. Pero, hay que reconocerlo que algunos, eh, cuando andan de novios, porque aquí se dice de novios, porque en mi país se dice, cuando andan pololeando, porque ya de novios en mi país, ya cuando se van a casar, ¿cachai? Pero cuando andan así, la mujer no se va a fijar si el hombre es interesado, si no es interesado o no, y si, y si ella tiene dinero, y si tiene la posibilidad de buscarse a alguien así. Y, ojalá que, la, la mujer es más desprendida en esa, en esa, en esa onda, pero también hay muchos casos que han engañado a, 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 a las mujeres, y solamente el tipo está por, por conveniencia económica. Y eso es, o sea, eso es mala onda, y este, pero también puede pasar el caso que también algún chico se enamore de una, eh, chica grande. De una persona grande, una mujer grande, grande quiero decir, para mí una mujer grande ya es de 70 años para arriba. O sea, o sea, o sea, o sea, de qué estamos hablando, una mujer de, de 40 ahora son los 20, una mujer de, de, de 50 ahora son los 40, una mujer de 60 son los 50. O sea, o sea, cada vez, cuanto más edad tenemos, chiquilla, más buenonas estamos, o sea, tírense flores, este, desenánimo. No, no importa, no importa, chicas, no importa el cuerpo que tengamos, no importa, hay, hay mujeres que son más bonitas que otras, hay mujeres que no, pero todas las mujeres somos bellas. Bellas, todas, seamos, estemos como estemos, ¿me entienden? Entienden eso. Cuando un hombre se va, te va a amar, te va a querer de verdad, de verdad, te lo digo, no le va a importar tu físico, no le va a importar tu, tu estado económico, no le va a importar nada. No le va a importar si tienes hijos, si no tienes, no le va a importar, pero cuando un hombre, fíjense bien, chiquilla, ¿ok? Bien, cuando un hombre anda por, por sacar algo, para no ser tan explícita, anda por sacar algo, siempre se va a fijar. Oh, ¿cuánto mide la cintura? A ver si tiene chichis, todo eso, es bonito o no es bonita, ni siquiera se va a fijar si la mujer es inteligente o no, o si sabe hablar de algún tema, o si ha estudiado, porque se fija solamente en lo de afuera. Cuando un hombre anda por, por sacar, ustedes saben, ¿no? Por pasarlo bien una noche, o pasarlo bien unos cuantos meses. Así que, fíjense bien, chiquilla, cuando se metan con alguien, ¿quién es? ¿Por qué se fijó en ti? Analicen, analicen, no se entreguen a la primera, no hay que ver, ¿ok? Este tema de las relaciones de diferencia entre hombre y mujer, si pueden resultar o no, depende, chicas, depende. O sea, pasan tantas cosas hoy en día en este mundo, pasan muchas cosas. Ya el mundo ya no está como antes. Fíjense bien, chicos, también, ¿ok? Cuídense, no con cualquiera, deseen su lugar, sea hombre, también deseen su lugar, chicos, su importancia, arréglense. Tampoco anden con una mujer que tenga 70, 80 años por dinero, aunque tenga un poco menos. No hagan esas cosas porque se ve feo, se ve feo, o sea, se ve feo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Las mujeres también. Chicas, valórense. Ustedes son bonitas como sean, valórense. Yo también a veces tengo que darme mis propias fuerzas porque uno no todos los días está así positiva ni esas cosas. Pero nosotros somos bonitas como seamos, tengamos la edad que tengamos. Hay que disfrutar la vida, chicas. Y chicas, si usted está solita y tiene una cuenta de banco inmensa, tienes que elegir bien porque no todos se van a acercar a una mujer que tiene dinero, no todo hombre, por amor. ¿Me entiendes? Y a veces las mujeres somos, si tienes una buena cuenta corriente en el banco, caemos en hombres que no corresponden. Así que hay que valorarnos mejor. Este es un tema para dar mucho más largo. Ya me pasé del tiempo, pero vamos a ver si esta semana hay varias sorpresas. A lo mejor tenemos invitadas para hablar de algún tema que ustedes prefieran. Hay una amiguita que me mandó un tema que lo voy a hablar un ratito más para grabarlo y subirlo a las redes, ¿ok? Controversial, sí. Les quiero mandar saludos a Ale, que siempre está pendiente de mis videos. A Claudita también ahí y a varias personas más. Me mandan corazones, me mandan flores. O sea, qué rico que les esté gustando estos pequeños videos de audio. Les doy toda la energía posible. El problema que tengan ahorita, suban su ánimo, mírense en el espejo y díganse, yo soy bonita, yo valgo. Yo soy genial. Coloquen una música y bailen y eso, empiecen su día bien. Que aquí yo le estoy dando muchas ganas. Permiso, permiso, hello. Voy a tomar agüita. No hay como el agua. Y más cuando uno está así con esta gripa, ¿ok? Les mando muchos besos. Y nos vemos. Y nos oímos. Mañana, ¿ok? Muchos corazones. Muchos besos. Hello. Pásenla bien y ya saben lo que tienen que hacer, ¿eh? Gracias, mis niños. Bye. ¡Suscríbete al canal!